Tengo otra información con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Representantes de la Liga contra el Cáncer realizan una campaña para prevenir esta enfermedad. Para prevenir más casos de cáncer de mama, médicos de la Liga contra el Cáncer presentaron una campaña denominada Ponte Rosa. La cruzada se realizará en sus tres sedes de Pueblo Libre, Surquillo y Cercado de Lima, con la donación simbólica del 15 nuevos soles. Con esta colaboración podrán realizar otro tipo de despistaje de manera gratuita. Pienso que para todas las mujeres es muy importante hacerse un chequeo anual de mamas para prevenir el cáncer, que es la causa principal de la muerte de las mujeres en el Perú y en el mundo. Entonces es muy importante hacerse un chequeo. La campaña denominada Ponte Rosa se realizará solo hasta el 31 de octubre. Otra de las formas que puedes unirte a la prevención de cáncer de mama es adquiriendo la edición limitada Productos Rosa, como Fideo Victorio, Aceite Primor y Detergentes Bolívar. La edad ideal para hacer el despistaje de cáncer de mama es a partir de los 40 años. A partir de los 40 años la mamografía es lo ideal. La mamografía complementada con la ecografía. Obviamente, pero si tienes mamá, hermana, abuela con cáncer de la mama, debes comenzar un poco antes, a los 35 años. En el lanzamiento estuvieron presentes artistas como Stephanie Valenzuela, Josete Hurtado, Macarena Gastaldo, entre otros. Principalmente a las mujeres, por favor, que se hagan los chequeos solamente con 15 soles. Además de estar donando, se pueden hacer su chequeo. Así que, por favor, las incentivo a que se lo hagan. Miren que muchas vidas se salvan. Así que, por favor, a la gente de provincia, a la gente de Lima, vengan a hacerse su chequeo respectivos. Así que lo estoy invitando a todas. Según los médicos de la Liga contra el Cáncer, cada cuatro horas se presenta un nuevo caso de esta enfermedad en nuestro país.